Se va a cobrar penalti a favor del Junior y todos estos manes aquí, qué barbaridad, me va a tocar montarme en esta silla porque tengo un punto ciego aquí, que no me dejan ver absolutamente nada. Va Carlos Vaca con pierna derecha, arranca Carlos Vaca, yo que no soy muy alto, y se levantan ahí en la primera fila esta, me dejan ciego cuando se levantan ahí. Vale Carlito Vaca al cobro, con pierna derecha, parte de cocer, arranca Vaca,声 a rápido AK, va a pegarle Carlos Vaca con pierna derecha, como impulso frente a Bosquera va Vaca a pierna derecha, ¡Va! ¡Gol, gol, 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 gol Vaca, pierna, derecha, al palo de la mano derecha de Mosquera, que se arroja a la izquierda y el malón al fondo de la red, en 29 minutos en la final, 1 para Junior, 0 para Alianza, Ricardo Ayoncuri.